ahora ya estamos grabando a Ken tienes que llamar tu o algo asi no? si la cabina esta estaba esperando tus contactos fuck no tengo cambio dame dinero un kiosco un kiosco le pillas la moneda al pobre jaja puedo ayudarte? hijo put vaya me voy a comprar algo pobre chaval habra que hacer algo por aqui seguro si si no lo tengo lo tengo es aqui una revista picante como que no con filtro lo tienes que pedir es verdad que antes se vendian sin filtro si eran como un puñetazo en el pecho vamos ya tienes cambio yo que queria mi revista homosexual pero no ha habido manera gameplay del maximo nivel conseguir cambio y me sale eh arriba si para que no te olvides de tu inventario de un objeto vaya aventura grafica que tornillin callate amigo oi que 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 dictator cual que mi busca Bueno, ¿puedes hacer eso funcionar? Ok, genial. ¿Cuándo? ¿Dónde está? Ok. Ok, ok. Gracias. No sé lo que ha pasado. ¿Que ha pasado algo o que se ha ido al hospital? Yo que sé, no lo han decido. ¿Ya estás? La gorda. Cuéntame. Cuéntame lo que está pasando en tu cabeza. Cuéntame. Cuidado. ¿Quién es este? Es Mel Gibson, con una peluca. Es el mejor hombre del otro. Joder, va con un silenciador y todo, tú. Tornillo, deja de comerte el celo. El celo es vae. Es mi esposa. Ella es... ¡Oh, mierda! ¡Me cago en la mar, Tornillo! ¡Venga, quita! ¡Tornillo! ¡Que dejes el cargador! ¡Dios! ¡No hay tiempo para eso! ¡Tenemos que ir! ¡Vamos! ¡Vamos! Joder, estoy haciendo esto y a la vez estoy pelando con el gato. ¡Ya te escucho ya! ¡Tornillo, que dejes el cargador! Que es el cargador del Pixel, desgraciado, que es USB-C ultra rápido. Cuando la rompa sales por la ventana. ¡Venga! ¡Voy! ¡Venga! 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 ¡Venga con esos ojos de tiende! ¡Venga! ¡Encada! ¡La ventana! ¡Lo veo! ¡Vamos! ¡A ver, voy a ir por aquí! ¡No! ¡Ah, vale! ¡Venga! ¡Ah, sí, sí, claro! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Ya está! ¡Vaya obra en la piedra! ¡Saltate, saltate! ¡Ah, mira! Una cuerda aquí. Ah, no, te cojo, ¿no? Directamente. Te coges, sí. Ah, mira, tenemos una pedazo de puerta aquí para escapar en color amarillo. Pero es inútil y no sabe abrirla. Ah, que de mire, tenemos que abrir los dos. Sí, sí. A ver, somos useless. Ah, no, estás aquí. Mira, eso es mi hija, Tormi. Venga, viene para afuera. Vamos. ¿Empujar? Claro, tenemos cobertura. Ah, vale, claro. Buena. Tiene munición infinita, tío. Bien millones de cargadores. Quédate ahí, Tormi. En serio, tumbate, duérmete. Eso que se trata a mí, que es dormir. Ponte, ponte detrás, ponte detrás. Ponte detrás, ponte detrás. Voy, 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 voy. Vaya Metal Gear. Tormi, quédate ahí. Tendré una emboscada. Voy, eh. Voy. No podía quitar a uno, no. Tiene que tirar a los tres. Hasta aquí la gorda también, ahora. Ya ves. Vaya combinación. ¡Vamos! Y murió. Y yo moriré. ¡Ay! Me ha pegado un zarpazo en la cara. Tormi. Deja la gorda en paz, que bastante tiene con su sobrepeso. ¡Ah! 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 Tienes gente como este. Sí, lo sé. ¿Sabes? ¿Y por qué quieres salir de repente? Es mi esposa. Ella está en el hospital. Así que solo tuvimos un bebé. Es una buena noticia. Felicidades, hombre. Claro, es... es genial. Gracias. No te pareces tan feliz con eso. Pero tienes tu nariz. Y empezaste a pelear a muerte. Ahí es el final del juego. Me han dicho que ha nacido una nariz. Es solo un nariz en mí. Es realmente complicado entre mí y mi esposa. Mira, complicado o no, tienes que ir a ver a un niño. Y lo que está pasando entre vosotros, es aún tu niño. Lo sé, pero estás bien. Claro que soy. Sabes que soy. Sí. Mira, nos dio ese avión, ¿no? Lo hice. Aquí es lo que vamos a hacer. Vamos a ver a tu niño, y luego vamos a encontrar ese avión. ¿Estás conmigo? Sí. Estoy conmigo. Vincent, tengo que confiar en esto. Puedes confiarme. Sí. Vamos a ver a tu hijo, y ya nos vamos al avión. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Marcos. Vamos a ver. Vamos a ver si lo que tenemos. Mecho a ver si es's. La verdad es esto tienes que gastar en vivo desde el corrageón. ¿Apera que te editos burnedad ya? Cada vez que nos fallamos, fue como que una parte de nosotros murió. Y cuando finalmente sucedió, el día en que nos descubrimos, nunca hemos estado tan felices. Y luego, todo fue a la mierda. Y terminé en la prisión. Joder, era estéril, tío, te lo has perdido. Lo intentaron un montón de veces, ¿no? Sí. Y se quedó embarazada cuando él se metió en la cárcel. Justo antes. Pero joder, pero él es estéril. Venga más fuera. Ay. Que me atragan, tío. Oye, macho, no han dejado la camiseta llena de pelos, tío. Que si está la puerta cerrada, se ponen. Pregunta a la recepcionista. Sí, pregúntale tú. Sí. Mira el piso, ya ves. Voy a ver a mi mujer, a mi mujer acaba de hablar. Mi mujer acaba de hablar. Oh, congratulations, sir. Gracias. Entonces, uh... ¿Cuál camino hacia la maternidad? Para allá. Justo, um... take the elevator to the top floor, and then follow the signs. Sigue a la indicación. Buenísimo. Para el último piso. Sí. Vamos, Vincent, vamos. Espera. Es un mierda de seguridad. Tampoco... ¿Tiene pipa? Ya es casualidad, eh. Ya es casualidad, eh. Ya es casualidad, eh. You guys seem familiar. ¿Has visto before? No, I don't think so. Hmm. Ok. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pegar un puñetazo de los tuyos, de esos que dejan inconsciente a la gente. Dale, coño. Si nos da a elegir, le pega, sí. Vamos. Hey. ¿Ya? Y ya estaría. Un buen facepalm. Problem solved. Lo dejas ahí, ¿sabes? Para que baje, cualquier persona llame y vea a la policía inconsciente. No me gusta sumir riesgos, por eso dejo a gente inconsciente en ascensores. Vale, a ver qué pone aquí. A la izquierda. ¡Eh! ¡Eh! Y la mía. ¡Coge la silla! ¡Oh! 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 ¿Cómo va esto? Mais louros que pensé. Ah, espera, espera, espera. ¡Eh! Sé verdadero bien en esto. ¡OP! ¡JAY! Voy, 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 voy! Cómo se nota que he sido skater toda la vida. ¡Coño! ¡Vaya manual! Que puedo estar así infinito, eh. No se vuelve más difícil, por lo que veo, ¿no? No, estaba esperando eso, a ver si se volvió. Pero es verdad, que una vez que lo pillas ya está. Pues vaya. Es una tontería, tío. No cambia, ¿eh? No es como... ¡Ay, coño! Espera. Tírate para atrás, déjate caer para atrás. Vale, a ver, ¿para dónde es? Es para el otro lado, ¿no? No lo sé. El hijo es secundario, ahí sí. ¡Bien! Voy a preguntar a esta buena señora. Mi esposa ha tenido un bebé. ¿Qué es el nombre, por favor? Uh, Carol. ¿Alguien? Bien, seguidme, señor. ¡Buenas! Gracias. Vale, ya está. A lo mejor yo no puedo entrar. No lo sé. Puede ser, no lo sé. Hey, Leo. ¿Estás viniendo? Claro. Por favor, Leo. Gracias. Hey, Carol. ¿Estás bien? Qué buen trozo de plástico. Llega, Encina. Estoy bien. Me parecía como más mayor, ¿no? ¿Tu mujer antes? No sé. Me pareció que era como más mayor. Sí. Ella es mi hija, también. Sí. Esto es, uh, Leo. Es agradable conocerte, hombre. Sí. Uh, bebé, ¿eh? Uh, te dejaré a ustedes solo. Sí. Y, uh, felicitaciones, por favor. Bien hecho. ¿Puedo mantenerla? Ok. Se me cae, ¿eh? Me pongo a ver la tele, ¿eh? Está pintado el niño. Le ha puesto maquillaje en negro. Lo mío es irrelevante. Eso mola. Te pones a hacer algo que no tiene ninguna importancia y... Sí. Te quites la pantalla y... Sí. ¿Sabes? Te amo. Vincent, por favor. Te amo. Mucho. Solo tengo que terminar esto. Tienes que confiarme. Carol. Oye, yo tengo el mismo bonsai que ahí detrás. Fíjate. Sí. Ficus. Pero te van a... Te van a... Lo que no entiendo es... Aunque mates al tío ese, van a seguir buscando a la policía siempre, ¿sabes? Ya. No sé. La lanza por la ventana, la niña. No voy a dejar eso. Lo prometo. Tienes que confiarme a mí, Carol. Bueno. Bueno. Bueno, ya podemos irnos, ¿no? De aquí. Supongo. Tendríamos que ir al avión. Vaya. Vaya. Joder. No puede salir nada bien. El guardia. Y sin él. Seguro que esto siempre acaba así. Sí. Supongo que sí. Joder. Qué rápido. Están disparando. Vamos al hospital. Ok, vamos. Vaya. 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 Esta es que tienes una ventana del hospital, ¿sabes? Primero que se abre y segundo que da justo la escalera de incendios. Vas tú solo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es como ver un vídeo. Estoy viendo un Gameplay. Yo estoy por ahí. Uy, una rejilla. Ah, mira, mira, mira. Madre mía. Vaya cinematográficas. ¡Uh! ¡Uy, va! ¡Vamos! He practicado con el pulso. Veo la L y le doy yo, entonces. ¡Es el de antes! ¡Madre mía amor! ¿Cómo has llegado ahí? No lo sé. ¡Nos! ¡Quitaos! ¡Bua! Madre mía, vaya estilado. Un glass de cristal. ¡Un juez! ¡Un juez! ¡Vamos justo ahí! ¡Eh! ¡Es sin ser! ¡A lo mejor te lo puedo quitar yo! Yo iba por el lado derecho No, pero no, porque no estoy.. No ¡No! ¡No, nada! ¡Vamos! ¡Buena! Yo ya estoy abajo Esperando Estás en México ya Jugando a la pera final ¡Venga, coño! ¡Ay! Me quita el ojo Está guay esta escena, tío Sí, sí, no, mola un huevo Está currado, tío Y los escenarios están súper bien hechos Tío, súper detallados Joder No es malo ¡Mierda! Una rejilla y estoy solo ¡No! Sí, ahora tú puedes solo ¡Venga, hombre! ¡Sí! Antes no podías y ahora sí ¡Qué buena visión del juego! Sí Mis escenas son súper cortas Tío, scroll lateral ahora ¡Anda! Vaya plataformas ¡Eles es el fighter! Sí, tío, de repente es un... Es verdad, ¿eh? De repente, ahí ¡Joder! 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 ¡Venga, coño! Es un beat'em up Es colateral Buena ¡Madre mía! ¡Ese la han matado, eh! No te puedes ir por esa puerta Que está abierta Tienes que seguir matando gente Línea recta Sí Porque es una referencia A otros juegos ¡Deja! ¡Au! ¡Joder! ¡Dios! ¡Mía, chaval! ¡Tasto loco! ¡Mierda! ¡Tengo que encontrar un camino fuera de aquí! ¡Ceca la ventana! ¡Espera, espera, espera! ¡No creo que no es tan estúpido! ¡No quiero ser tan idiota! ¡Dice! ¡Me han entrado ganas de pasar! ¡Para que me vea! ¡Ahora! ¡Dale, dale, dale! ¡Está ahí sin parar! Sí, sí, sí Hay quien lo hace de uno en uno Si fuera por mí Hay unas escaleras justo ahí para ti ¡Sí! Justo ahí acaban, ¿sabes? Para reparar el aire a condición ¡Justo! Y acaban Hacia abajo llegan a tu coche Ahí, justamente Esto es fácil en mi escena ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No cago en tal...! ¡No te puedo ganar esto! ¡Vuelve! Porque no, sino más de vuelo ¡Yo quiero hacerlo! ¡Sue un trials! ¡Está de vuelta! Un montón, como cambia de una secuencia a otra y todo Si, esto ha molado un cojón Tan tranquilo eh, como sin nada Oh mierda Piensa Por el medio, por el medio, por el medio Por la derecha, por la derecha Sin nada, sin nada, me voy a sentar Buena Se coge un periódico y le hace agujeros Yo creo que lo puedo seguir, no? Que esperar Paciencia Vincent Oh mierda que viene No te reconoces, estas sentado tío Nada, 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 nada Hay que aguantar, hay que aguantar Seguro que si te levantas por si sabes, te pillan Si, ahora me voy Ahora si, vamos Ahí no hay nadie, no? Bueno yo voy por aquí, por si vas Palante, 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 palante Te, 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 te Al trote borriqueo Vale, ahora si Joder, palante, tanto rollo Para nada, al final Y ya estaría Daleee Dios, vaya galleta Ni un coorte Ni un coorte Y yo salgo por ahí ahora Míralo Y para de ahí Mierda, mierda Dejenme Dejenme Si me quieren Irse Te dejo tirado Te vas Ahí Si, muy bien Y que hago, cojo el coche Y voy para arriba o que Vamos Vamos Voy para allá, voy para allá Dale ¡Carmagedón! ¡Hijos de fuuuu! Mataste a mi padre Corriendo, eh Y ya está Claro, seguro que nos escapamos de esta Que me disparan Madre mía, pero si estás rodeado ¿Cómo vas a salir de ahí? Esto está dudando mucho, eh Esto está ahí, bailando ¡Buena! ¡Madre de Dios! ¡Corre! ¡Venga! ¡Uah! ¡Sin faro! ¡No voy a ver nada! 100% real, lo que acaba de ocurrir Trenca ¡Time! Trenca ¡Yo no quiero! Si En 이쁜 ración ¿ asking? ¿Cómo vas a escapar? La respuesta es más fácil Corriendo Y ya está ¿Estás seguro que es buen pilot, uro? Sí Alguna Solta No, soy conocido Por favor no te preocupes Emily es un buen pilot Emili, Emili waifu Es verdad Ah, ya esta, mira Si, pero ahora pasará algo Tendremos que arreglar el avión Yo que se, sabes, algo pasará Deja pillarle una palanca para darle Bien Hey, Leo Nice to meet you You too So, you're a friend I guess? No, pareja I hear you, good pilot Well, I don't know about that But thanks Emily, does this thing fly? What does it look like a fucking bike? Of course it flies Where are we going? Mexico You got to be kidding me That's way too far I'm not flying to Mexico I'm not flying to Mexico If you want to go to Mexico You can pay me way more Than good We'll pay you double Just take us there Double, huh? Where are you going? Where do you think? Mexico Pues ya estaría Si, eh Ya vamos a Mexico A comer unos taquitos Habrá un minijuego de comer tacos You have to believe me I'm telling you the truth I'm telling you the truth I would never say anything I would never do that You know that And I didn't say anything I tried to kill myself You have to kill myself You have to kill myself That's what I do I know that You know you have to trust me Harvey I promise Please, please Please No tiene nada de suerte este hombre Let him go Oh Thank you Thank you Thank you Yeah, Dave You're doing the right thing Harvey You're... You're good Harvey You're good man Thank you Thank you Thank you Thank you What are you thinking? We need more men He's coming Got it Oye, Juan Dime jefe Necesitamos mas hombres Oh! Cuantos? Wow, lo entiendo sin subtítulos Que pasa? Nuestro inglés ha mejorado a tal nivel Oh! No! No, no! Oh! No! Mira, ya tenemos Ya está No puedo ir, está muy lejos Te pagamos el doble, vámonos Te pagamos el doble, vámonos Y ya está Hay una recreativa ahí, ¿la ves? No me pongo Tal y como el mundo real Uh! Eso tiene pinta, eh De minijuego Vale Sí, solo necesito llenarla Helpme Unos dardos El gas tank está justo ahí ¿Los ves? Sí La diana a la derecha ¿Qué piensas? Así, en general en México Como si fuera súper pequeño ¿Sabes? Pero va a ser una larga walk Tras la lluvia de la lluvia Eso es bien Fue en México Así Ah, vale, ya se donde vamos Ah, vale, ya se donde vamos No, gracias No estoy bien con las cintas Lo que quieras Espera, Emily Sí ¿Tienes paracaídas aquí? Sí Sí No, no, Vincent ¿Estás locada? ¿Sabes cuánto tiempo nos salvaría? No me importa No he visto un paracaídas antes ¿Cuánto tiempo puede ser? ¿Claramente? No te preocupes Se lo descubrirás En tu peso En tu peso Hey, eso no es muy divertido Relácta Te mostraré las básicas antes de que salga Sí, eres mejor Tiras de esta niña Y tú Bueno, pues ya lo tengo todo ¿Qué? No, nada Me mostrame las básicas Tengo esto Bien Emily Llegaré el combustible Bien No se te ríe Ay, de ella No la había visto La maleta gigante Que tiene al lado Joder, no pesa nada Chicos ¿Puedes encontrar mi botón? ¡Vamos! Directamente los dos Corriendo la máquina ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ves! ¡Un cuadradobles! Sí, sí, sí ¡Brothers! ¿Qué es esto? No sé Hostia, hay que pasárselo Tu tumbo es en la izquierda ¡Pero es que no me hace nada! ¡Ah, coño! Que se me había ido el cursor ¡Eh, hey! Ya está, vale, ya está ¡Ah! Te la paso con el espacio ¡Ah! ¡Vale! Vale, vale, vale Es como un tenis ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Canta la Q! Sí, sí, perdona Ya voy, ya voy Te llevamos a ventana, John No, no, si jugamos los dos En teoría ¡Fuck! ¡Pero va a siete! ¡El mejor de siete! ¡Joder! ¡Somos todos buenos por lo que veo! ¡Sí, eh! ¡Joder! ¡Esta es la buena, esta es la buena! ¡Esta es la buena! ¡Esta es la buena! Espera, 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 ¿eh? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Me cago Esto es difícil No tengo que ganar, solo tengo que hacer que tu pierdas Joder Esto es complicado, tío No Buena Buenísimo Esto es complicado cuando se te va una vez ¡Hijo puta! ¡No me he movido! Esta es la mía Buena Buenísimo Mierda, la ha cogido ventaja Buena Esa es la buena Joder Buen No No Uy, que si no le doy No Vamos 5 a 5 Sí No No No, no, no No Ay, coger, tío, que complicado ¡No, coño! ¡Muena, muena! ¡Muena, muena! ¡Ah! ¡Garo, yo! ¡No me digas, coño! ¡Joder, si me lo pongo más difícil yo! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Venga ya! ¡Imposible! ¡Joder! 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 Madre mía ¡Joder, qué tensión! Estos minijuegos Esta aquí el diario del vuelo ¡Joder! ¡No lo había visto! ¡Bueno! Tira ahora Ah, no, no le puedo dar al mismo sitio No me deja, está delante No te deja, o... Es que se supone que me viene bien ahora Porque no me deja darle en algunos sitios ¿Por qué? ¿Lo ves que sale una X? Ah, espera A lo mejor es porque estaba muy cerca yo Dispara ahora ¡Bullsai! ¡Calla! Venga Pero es muy fácil apuntar con el ratón A ver Las tiro todas afuera Sí, ¿lo ves? Sí, sí Se mueve súper poco Pensaba que se movería más o algo así Sí, es verdad Es fácil, es fácil Vale, ¿qué hay que hacer? ¡Hala! Ya tengo el diario, hay que llevárselo a... A Emily Corta el suministro Abre las puertas... ¡Ay, la gasolina! La gasolina, coño, es verdad Abre las puertas del hangar, supongo, desde fuera, ¿no? O no lo sé ¿Y aquí qué hay? ¿Y aquí qué hay? Hay algo Nada, somos nosotros ¿Por qué tiene un elito entero? ¿Qué cojones? ¿Qué estás haciendo ahí? Yo qué sé Bueno, que me voy a México ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Yo qué sé Es que le dan un botón Soledad a cometerme ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Vale! 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 Vale, hay que cortar el suministro ¡Dale el diario! ¡El suministro está aquí! ¡Oh! ¡Socorro! ¿Lo tienes todo ahí? Sí, yo creo que sí ¡Abrir las puertas y darle el diario! ¡Venga! ¡Retirad la manguera! ¡Vale! ¡Vale! ¿No puedo? ¡No me deja, eh! ¿Retirarla? A lo mejor hay que apagarla primero Sí, tienes que cortar el suministro ¡Ah, sí, mira! Ya está ¡Ahora sí! Ahora la puedo retirar Voy a abrir las puertas Ok Ahí, bien hecho Y ahora el diario Vale, pues ya está. Y ahí ya estamos al principio del juego otra vez, hemos cerrado el círculo. ¿Qué nos queda? Decidlos que lo hayáis pasado. Llevamos cuatro horas y justo nos despegamos hacia México. No parece que quede demasiado, la verdad. Bueno, demasiado el final. A ver si te dicen algo. Hasta luego, hasta luego. Para que más o menos digáis, eh, porque son casi las diez ya. Estaría bien tener una referencia para saber qué hace. Vaya nariz que no puedo, tío. Es que es acojonante, eh. Es que es espectacular. Es que es una carta de forma cooperativa. Hola. Yo cojo el boli y tú me mueves la mano. ¿Qué? ¿Qué? Yo tardé cinco, dice uno. Bueno. Ya digo, tiene pinta de que queda poco, pero... Sí, la verdad es que me parece que no queda mucho. ¡Ja, que vienen los buenos los paracaídas! No, el juego está guay, tío. No, la verdad es que me está gustando. El juego mola. Además, es diferente porque como estás obligado a jugar en cooperativo... Sí. Incluso me da pena que sea tan corto. Creo que si fuera más largo se haría demasiado de rogar, eh. Bueno, también. Porque mecánicamente tampoco puede ser muy complejo porque como es cooperativo obligado, ¿sabes? No se puede... Pues si fuera muy complicado mecánicamente, a lo mejor si no muero yo, mueres tú, ¿sabes? A ver. Saltas y aterrizas, aterrizas en el PlayerUnknown's. Ahí tú, joder. Ahí tienes que ganar. Hasta que no ganas una partida no acaba el juego. Y tú, joder, qué difícil. Vamos, para allá. ¡Vamos! Velocidad en caída, PlayerUnknown's. Sí, sí. ¿Dónde vas? Coño, estoy cayendo ahí. Ah, sí. Ah, coño. Más o menos. A mí no me sale esto lejos. No, no. Sí, 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 sí. Abrimos el paracaídas. Hay que agarrar, hay que esperar, que si no caen los otros antes sí se lootean. ¡Fuck! Que soy tontísima. ¿Qué dices? ¡Buenísima! Tenemos que juntarnos. ¡Valeo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Te tengo! ¡Pilot Twins! ¡Allá vamos! ¡Fuck! ¡Vencho! 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 ¡A mí no me deja! ¡En sube, no me deja! ¡En sube! ¡En sube! ¡En sube! ¡En sube! Esto es un porcance. ¿Dónde está? Allí. Y por eso tiene miedo a las alturas, si, ahí está tu árbol ¡Gilipollezcas! ¡Coño! ¡Coño, que no llego! ¡Ah, vale! ¡No te va a soltar, tío! ¡No te va a soltar! ¡Para aguanta a mí, ¿ok? ¡Estoy en eso! ¡No te va a soltar! ¡No te va a soltar! ¿Cómo te va a soltar, si es que no puede, tío? Tú eres el que te tiene que soltar, Noel ¡Esa fue la última vez que escuché tus ideas! ¡Para fácil! ¿Estás vivo, ¿no? Solo digo, casi muerto No, no lo hiciste ¡Vamos a ir! No podemos apuntar, pero no Nada, se ve en una escena Si ¿Qué te hace tan seguro de eso? ¡No, Dios mío! Vas pasando de un juego a otro Es brutal Ya caes de sobra, realmente Sí, o sea, sin ayuda, quiero decir O sea, solo puedes subir uno de estos solos Parece lanzarte tú, ¿no, tío? Las rocas y todo, tío Sí, sí, sí Es brutal, tío, se parece un montón ¿Le matamos? Ah, vale, joder, macho ¡Estoy alerto, ha dicho! ¡Apuntar, eh! Yo me los puedo cargar ¿Vamos disparando? ¿Por mí? Yo sí Yo creo que sí, eh Vamos Venga, va, dale Con el disparo en la cabeza, eh ¡Hala! ¡Adiós! Ahí hay otro Uh, creo que me voy a tener que acercar Que estoy con la escopeta Buena Bueno, ya está ¡Hala! Vamos a saco, eh Sí, sí No tenemos aquí ningún miedo Ya está ¿Y el camino? No lo sé Por ahí será, ¿no? ¿O tú has bajado por aquí? No, 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 no Ah, vale Sí, es por aquí, es por aquí ¡Ah! ¡Las planchas! Nuestros archidemigos, ahí Solo nos tiene que separar Y poner una plancha en cada lado Y ya no podemos pasar ahí Porque no podemos abrirlas solos Por ahí, por ahí ¿Dónde ibas? No lo sé tío, estaba mirando arriba otra vez ¡Ah! 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 ¡Ahora estaba mirando yo tío! Me había confundido ¡Adiós! Está un buen balazo, eh Sí Ah, son tres balas A ver Vale ¡Rueda! ¡Rueda! ¡Lleva las infinitas cuando quiere! Ahora, coño Joder, estaba mirando otra vez hacia abajo y mirando el móvil ahí. Espera, hay una puerta. Yo me voy para arriba. ¿Te abro la puerta? Así es, claro. Casi me revienta la cabeza. ¿No? Si es por arriba, es por arriba. Me ha peinado una bala. ¡Dios! Bueno, pues ya está. Listo. Voy a tener que usar el sniper ahora. ¡Adiós! Joder. ¡Venga ahí! Joder. Venga, coño, la escopeta, que poco daña. Bueno. Que no me voy a tener. Ahí. Joder, si están en movimiento, tío. Cuando se paran, ya está. ¿Y el que queda? ¿Queda alguien? Creo que ya está. Creo que ya está. Voy a ir para allá. Yo voy para arriba, ¿no? Supongo. Si. Digo yo. ¡Eh! Vienen más. Vale, vale, espérate. Ah, tú vienes de la derecha, vale. Espera que te los quito. Vale, vale, está. Vale, queda uno, ¿eh? Sí. Lo pillo yo desde aquí. Buena. Sangre por todos lados. Joder, desde luego no me imaginaba que esto se transformaría en un shooter de repente, ¿eh? Está guay, pero, ¿eh? Sí, hombre, porque como ha sido mucho... ¡Joder, la escopeta, macho! ¡Venga! ¡Minta cráneo, ya! Puedes pasar por aquí donde yo estoy. Espera. Ahí, ahí, hacia el... ¡Uy! Ahí está. Vale, ya está. Aquí es para saltar, ¿eh? Aquí, aquí. Voy, voy, espera. Estoy subiendo la escalera antes. Ah, vale, no podía antes. Ok, ok, ok. Es más, creo que tenemos que bajar, ¿no? Sí. Sí, tenemos que abrir esto juntos. Obviamente. Ahí estoy. Desde luego, es un juego narrativo. Desde luego, o sea, es eso. Que es un juego narrativo, que no está pensado para que sea difícil, ¿sabes? No, sí. Se nota, porque no... ¡Uy, va! He rodado cual armadilla. He rodado cual armadilla. ¿Qué haces, eh? Too bad I'm not on vacation. Wow. Que bien se ha estado agua. Toca decirlo siempre que veo agua en un juego. Da igual que esté mal hecha. Madre. Espera, que tiene ruedas. Te tengo que ayudar. Obviamente. ¡Ay! Oye. Odio los pinches mosquitos de aquí. No. Odio los pinches mosquitos. Voy para la derecha yo. ¿Lo paramos? Lo que hagamos, ¿no? A saco otra vez. Espera, me voy a acercar un poco más. Que arde en la nuca. Obviamente. Esto es lo que había que hacer. Se abre un montón la mirilla, tío. Vale, veo uno ahí. Espera. Uy, que me da el de al lado. Espera. ¿Dónde está el otro? No tengo munición. Al fondo. Ahí está. Y ahora viene el mate arriba. Jojo, jojo, jojo. Sí, sí. Espera. Joder, la escopeta, tío. A un 10. Ahí le he dado. Joder, aguanta, ¿eh? Aunque le des un disparo. Sí, sí, sí. Aunque le des aguantan. Vale, por lo menos. Déjalo, déjalo que salga. Ya está. Vamos. ¿Sí? Sí, sí. Porque tú que eres contable eres un experto en armas. Oh, hay uno ahí, ¿eh? A la derecha, ese, ese. Se ha llevado como cuatro balas, ¿eh? Jajaja. Una coñe. Había uno adentro, creo, ¿eh? No, lo he matado ya. Bueno, ahora vienen. ¿Y dónde van? Vale. Vale. Un momento. No menos. Vale, ya. Esperaré a recargar. ¡Venga! Joder, macho. Somos dioses absolutos. Somos inmortales por algún motivo. Años de jugabilísticas estrategias. Vale, no es por ahí. Hay que abrir la puerta esa. La han cerrado. Tenemos que abrirla entre los dos, ¿verdad? No he visto opción, ¿eh? No, no, no. Es verdad. Ahí. A lo mejor pillando el coche. ¿Nos subimos en el coche? No, no. No parece. Sí, sí, sí. Hay que tirar el coche, parece. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ah, coño. Ah, vale. Hay que empujarlo. Para abajo. Y ya está. Justo para que lo hacemos. Ah, vale. Todo para romper la rejilla. Sí, puedes cambiar de arma, ¿eh? Ah, pues mira. Si quieres pillarte otra. Tienes que hacer algún rollo rifle o algo. Píllate la de abajo, la MP, ¿no? O eso es el rifle. No, no, no. El rifle, el rifle. Puta madre. Todo, 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 vale. Por aquí, ¿no? ¿Y por aquí abajo tampoco? ¿Tampoco? Sí, eh. Tiene que ser por aquí, por narices. La puerta esta. Tiene un candado. ¿Disparando al candado? Ah, pues sí. Justamente. ¡Ay! Vale, espera. Espera. Tres, dos, uno, go. Ni siquiera han probado la manivela. Y tienes una puta arma, ¿sabes? Dispara a la puerta y ya está. Y no llevas... Si vas todo el rato disparando, tío. ¿Qué pasa? No se le puede dar ahí. Pero bueno, lo he intentado. ¡Ah! Mierda. Espera, espera. Me han dejado odiseado. Sí, sí, sí. Buena. ¡Catch this! ¡Honor! ¡Joder! Dale, 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 dale. ¡Al bidón! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Es el 007! ¡Joder, somos... ...absolutas máquinas de matar, macho. La virgen. ¡Eh! ¡Ey! Te entiendo que te tenga que ayudar. Obviamente. No podemos saltar... No podemos andar por encima simplemente, ¿sabes? Hay que levantar un troncazo ahí. Una viga de madera. No podemos mover una pierna y ya está. Yo soy el... Yo soy el de las patillas. Vale. Estoy para acá. ¡Saca la cabecita, amigo! Ahí está. Hay un montón de puntería esto, tío. Me está dando por detrás de alguien. ¡Coño! Hay un huevo. Dios, aquí me da. Espera. ¡Venga, coño! Vale. ¿Queda alguno? Creo que sí. ¡Ah, sí! Queda uno. Ya. Ya estamos en la... Esto es la casa del tío este, de Harry. Sí, sí, sí. Pero algo va a pasar, ¿eh? Tendrá a tu hija o algo así, ¿eh? Ya lo veréis. Vamos. Tendrá a tu hija, seguro. O algo así. O a mi hijo, o a mi mujer, o algo... Algo pasará. ¡El padrino! ¡Vamos! ¡No, coño! ¡Scarface, joder! ¡Scarface, es verdad! ¡Scarface, 100%! Me falta toda la cocaine, pero por lo demás... Vale. Voy por la derecha yo. Madre del amor hermoso. ¿Por aquí puedo...? ¿Puedo disparar a través de esto? Sí. Tendré que romperlo primero, pero... ¡Vamos! ¡Dice! Pues como se esconde en tiro, macho. Me voy a tener que salir de aquí que no... Para nadie. ¡Ah! ¡Ah! Ol... ¡Ya ves, eh! ¡Ahí esta! Os como que tienes que llegar hasta él. Sí. Grreneit. ¿Dónde está? Metre lanzagranadas en la boca ¡Pero mátalo, coño! ¡Que soy hip, polla! Dos contra uno y no hace eso Madre mía, vaya subnormal esto ¡Buena! ¡Pero matar, eh! ¡Ay, Dios santo bendito! Tienes un rifle y disparas una vez ¡Ay, te voy a dar en el riñón! Se va a sentar ahí, venga Las referencias Ya ves, eh En la misma escena Llevamos una hora, hora de vídeo, tío ¿Qué hago? ¿Corto? Después de esto, ¿no? Espera Leo Plantagara, Vincent Ceracerca ¿Qué hacemos? Estilo Leo o estilo Vincent Yo creo que a este día hay que matarle, tío Sí, a mí me gusta más heavy Estilo yo Cágalo en todo el pecho, tío Ese es el final Le cagas en todo el pechito, eh Yo quiero la cocaína Que nos dé la cocaína y que se cae el diamante Nos papoteamos bien La napia y nos vamos No cortes, vale O sea que ya queda poco Vaya ¿Y qué haces con eso, tío? ¿Dónde lo vendes? Es como si fuera fácil Mover eso por el mercado Vaya ¡Eh! Vaya giro de la argumentación ¡Mierda! ¡Cabrón! No sé qué hacer ¡Ya! ¡Joder! ¡Su puta madre! No sé Me puedo mover derecha e izquierda Me pone A, D Yo me muevo muy poquito A ver, hay una pistola En la caja fuerte No, pero ¿Sí? Vale, espera Me voy a mover hacia la izquierda ¿Lo ves? Sí Vale, tres, dos, uno ¡No me deja disparar! Es que parece que le voy a dar Pero no Ya pues no sé Ya, ya, ya Lo veo, lo veo ¿Y si me disparas a mí? Tengo un chaleco antibalas ¿Sabes? Me disparas Me tiras al suelo Es que no, no me deja Porque te apunta a ti Y me sale rojo ¿Sabes? Empujar No hay algo por alrededor Empujar Vale, vale, vale Buena Ahí Buenísima En todo el cuello Chúpale la sangre Ahora, ahora Cágale en el agujero Vaya, es inmortal, tío Dale Los dos Bo, 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 bo Buena En el pene Creo que está muerto, eh No sé Algo me dice Spoiler, muere Madre mía, esto se ha convertido en En Bad Boys 2 A ver, se montan a fiesta La moto, ahí está Amigo Cada uno en la suya Somos los Power Rangers ahora, tío Eh, nos vamos a dispararos Están escapando Están escapando Están escapando Sí, Adir, tiene muchísimas referencias Vale, yo estoy abajo y parlo Joder No, es que vaya Mufina, eh No vea Joder Nada de frenar, eh Yo nunca freno Mantén la W Bien apretada Este es mi camino, huevón Yo quiero la rampa Dios Dios Coño, que me dan A mí también me están dando, tío Pero bueno He hecho aposta, supongo Para no tener un poco, ¿no? Para que haya un poco de detención Sí Coño Sí, sí Déjate, eh Coño Ay, la hostia A mí me va a pasar eso antes Que he volado Como un montón Sí, pero aquí no puedes hacer nada O sea, a no ser que no te muevas No te van a matar Aunque te den golpecitos, ¿sabes? Porque no puedes hacer nada más Dios Mira eso Madre 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 Esto es Uncharted 4 Cien por cien El cuatro, tío Hay una escena Pero idéntica, tío Pero más en coche Pero igual Acabamos de atravesar unos tronquitos Mira más que el agua por la que vamos Tiene la altura justa Para que podamos conducir, ¿sabes? Con que hubiera un charco más grande Nos caemos y se acaba el juego Parece que no han parado el disparo Deberían estar cerca de algo Continuando Adiós ¡Joder! ¡Estos chicos están locos! ¡Venga! Bueno, macho No te gananadas, tío Sí, tío Parece que estamos en una puta guerra Esto se gana simplemente No frenando No sé para qué hacen esto De que te... ¡Oh, Dios! Lo ves, que se te ponga la vista así Como en blanco y negro Como si te fueran a matar ¿Sabes? Pero realmente no... No te matan, tío Para mover esto ¡Para dar tensión! ¡Mierda, qué explosión! ¡Mierda, qué explosión! ¡Me cago en diez! ¡Vuelven! ¡Socorro! ¡Vamo, vamo, vamo, vamo! ¿Cómo te disparas ahora? ¡Hijos de puta! Con el tiempo ¡Joder, qué chungo, tío! ¡Se mueve un huevo! Ya Estoy focus en conducir, tu dispara Si, 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 tu ahi Vamos a subir en marcha Buena Venga coño, que esto no da mas Ya esta, ya esta Y ya te deja llegar ¡Adiós! ¡Epe! Se ha tirado como una morsa Se acababa la pista en ese momento, exacto ¡Oh, mierda! Eso fue cerca ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¡Hey, Emily! ¡Bien de volar! ¡Eres locos! ¡Vincent! 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 Es un largo camino a casa ¿Tienes algo mejor a hacer? No realmente ¡Bien de volar! ¡Bien de volar! ¡Venga, tocaos ya! ¡Coño! ¡Tantas horas esperando! Si nos han pegado 25 tiros, granadas... ¡Estoy bien! ¡Si, si! ¡Ni un corte! Ahí ¿Y ahora qué se supone que va a pasar? No, me tiene que haber algún plot twist o algo así, seguro Ya verás el plot twist Ha escrito la carta, pero la carta es para ti, no para su mujer Y te dirá algo... No, ya verás Te dirá algo rollo que algún giro de los acontecimientos o algo así ¿Estás seguro? Sí, estoy bien Leo, ¿qué? Sí... ¿Estamos ahí? Sí Algo tiene que pasar, está claro Mira la música Eso es que pasa algo, ¿eh? A lo mejor es verdad, a lo mejor eres un agente del FBI o algo así Encubierto, vete tú a saber que te metieron en la cárcel para... ¿sabes? Sí No lo sé Joder, es que hombre, tendría más lógica, ¿eh? Sí, porque estás entrenado, tío, eres contable, se supone Trabajo en un banco y mírame Es él, sí Seguro Y la carta es para ti Y la leerás en la cárcel ya ¿Sabes? Sí Algo así ¡Vaya! Vaya plot twist Ahora vuelve a empezar y tenemos que escaparnos otra vez Es un ciclo y de repente te hablan de que es un super ordenador que ha creado una simulación y estamos conectados ahí Es una nariz conectada a una simulación Pero yo Matrix, pero nos conectamos por pelos Esta es la de... ¿Por qué, tío? Algo pasa, algo del estilo ¡Oh! ¡Oh! ¡Esos ojitos! ¡Todos! ¡Todos estén abajo! Sí Ahora dirá la gente tal, ¿sabes? Ya verás, ya verás Porque además hay diferentes finales ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tensión! Ese, tú eres un policía, tú Mira, mira, mira qué ojos, mira qué ojos Yo llevaba meses en prisión Eso es verdad, yo acababa de entrar ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre! ¡Ja! ¡Mataste a mi pa! ¡Petime! Eres un policeman Y la carta es tuya Y la carta la he escrito para ti, estoy seguro Hmm ¡Flashback! Ah, el flashback es cuando en un momento te dijo ¡Soy policía! Y hasta te acuerdas de que te lo dijo, eh ¡Hola! Yo soy Vincent, policía ¿Recuerdas que soy policía? Se ven un montón de momentos durante la historia que te ha dicho que es policía y no te acordabas ¡Acuérdate de que soy policía cuando volvamos! ¡Eh, Vincent! ¡Dáte de la zona en paracaídas! ¡Soy policía! ¡Bajando, eh! Y no te vas a acordar en ningún momento, eh ¡Buena! La carta es para ti, claramente Esto era... Esto ya nos pillaron aquí Aquí lo vio el tío O sea, que sabe que no eres malo O a lo mejor este era su colega El que mataste Mató a su hermano, claro ¿Sabes? Ese es su hermano, tío ¿Sabes? Sí, míralo Y él no lo estaba... Solo lo estaba escuchando ¡Madre! ¡Buena! Claro, escucha tu voz ¡Madre! Sí, sí Sí, sí, seguro que lo estás Ahí vas Solo tenía bigote ¿Qué piensas? Ah, yo no fui, tío Digo, como ya fui... Ah, yo no fui, tío Digo, como ya fuera yo se dio la po- Ah, mira, mira, mira Ah, pero estáis inconscientes ¡No! ¡No! ¡Gary! Ni brother ¡Oficio, abajo! ¡Alguien va a obtener un ambulante! ¡Gary! Seguro que la ambulancia le ayudará ¡Por favor! ¡Con un disparo en la cabeza! ¡Es un momento esto! Recuperación cero Supongo que si durante el juego habéis hecho un montón de actividades, sabes, que ha visto que eres una buena persona Supongo, ¿sabes? A lo mejor el final es diferente, como que confía en ti de alguna manera, o sabes que tú no lo hiciste Exacto, a lo mejor te avisa y a lo mejor se lo bajo yo de la... ¿Sabes? O algo así, yo qué sé ¿Le opinas? ¿De acuerdo? ¿Qué, ¿ imaginas? ¿De acuerdo? ¿Tienes que te gustas? ¿No eres? ¿Le opinas, te ves justo en un chato en un cuadro público? ¿Qué, ¿está tú? ¿Estás así? ¿Estás así? ¿Todo todo este raro a ti? ¿De acuerdo? ¿Lo entiendes? Tienes que hablar a algún momento. Esto es lo que pasa, ¿sabes? Sí. No hacía falta, pero lo hace. Hay solo una opción ahora. Voy a traer a alguien. James... ...aunque sea un capullo hablándome. Esa es la única manera. Solo ponme en una celda al lado de él. No, no. Estás demasiado cerca a esto, Vincent. Deberías salir a este. Gary fue mi hermano. Mi piel y la sangre. Y él está muerto debido a mí. Lo metí en esa situación. Necesito hacer esto. Y lo sabes. Solo hazlo hacer, James. ¡Madre mía, qué canasta, tío! ¡Soy policía! Y tú, joder, ¿qué? ¡Jajaja! 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 ¡Ríndete, tío! ¡Me puedo rendir! O sea, tampoco vas a ganar nada. No tiene pinta. ¿Yo? ¿Qué hago? No puedo hacer nada. ¡Ah, tengo que ir allí! ¡Puedes hablar con la G! ¡Puedes hablar con la G! ¡No, solo contigo! ¡No, solo contigo! A lo mejor está planeado todo esto, ¿eh? Y te quiero ayudar, como me llevo bien contigo. ¡Aunque tú! ¡Eres policía, tío! ¡Eres policía! ¡No vas a ganar en ninguna situación! ¿Sabes? O sea... ¡Ya! ¡Ya, tío! ¡Ya, tío! ¡Ya, tío! ¡Habéis matado a un montón de gente! ¡Es que no lo entiendo! ¿Sabes? ¡El policía ha matado a un montón de peña! ¡Por los lones! ¡Ahí, no sé! ¡Habéis confiado en ti, Vincent! Leo... ¡Tienes que calmarse! ¡Calmarse! ¿Estás serio? Mira... ¡Lo sé que estás nervioso! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡Eres policía! ¡Eres policía! ¡Eres policía! ¡Eres policía! ¡No te trasmens! ¡Vale, vale! Tranquilo! ¡Es como hubiera pasado! Estoy conduciendo como puedo, eh! ¿Qué le pongo? ¿Parar el coche o intenta...? ¡Di lo que quieras si no creo que influya a eso! Supó que el que decide soy yo, en mi lado. Tampoco puedo parar, eh. Pero aún hay una oportunidad para quebrar con la exacta. La verdad. ¿Qué es lo que es? La única a lo que es 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 el océano es el mirador de ti! Vale, ¿y ahora? ¡Ay, que te cojo el arma! ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! El combate de pulso lo decidió todo, ¿eh? Eso es lo que cambia al final. ¡Adiós! ¡Me cago en...! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Un combate de lanchas. ¡Que voy! Te voy a dejar ir, si sabes que tu lo hiciste, lo de tu sabes. Ya, la verdad es que si. ¡Que me piquen en el avión, chaval! ¡Vamos! 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 ¡Acelerar! ¡Acelerar! ¡Que me tienes que disparar tú, tío! ¡No! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Mataste a mi padre! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Joder, que esto es fácil darme, cabrón! ¡Ya! ¡Soy un blanco to' grande! ¡Ah! ¡No puedo hacer nada! Yo quiero que el final cambie en todo esto, eh. Según lo que pase en todo esto. Claro, tú puedes fallar, si quieres, sabes. Supongo que ahí viene el rollo. ¡No! ¡Freno! ¡Ah! ¡Ah! Pues no, no frena más esto, tío. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Hijo puta! ¡Ah! 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 ¡Venga! ¡Que ya queda nada! ¡No! ¡Mierda! ¡Que te voy a recargar! ¡No! ¡No! ¡No me había dado cuenta de eso, tío! ¡Habría estado de puta madre! ¡Ahí va! ¡Madre del amor! ¡Joder! ¡Soy inmortal! ¡Soy el T-1000! Yo he intentado, eh. He hecho los malabares que podía. Joder, me sabe mal perseguirte, tío. Pero el juego me lo pone delante. Ahora se pasa a la primera persona y es el counter ahí. ¡Tu dios! Counter 1.5 ahí. ¡No! ¡Venga! 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 ¡Aquí! ¡Joder! ¡No hay dos. ¿Qué pasa? ¡Vietnam! En el periódico. Ya claro. A ver si tía si pillas un arma Adiós Eres buena persona en el fondo Si, dentro de lo que cabe Ahora entra yo por detrás Leo Por favor, stop esto ¿Cómo se siente si te atrapas a alguien en el fondo? Yo sé que eres un hombre Y yo ya he matado a mi hermano No tenía una opción ¡No puedo creerlo! Voy a hablar con el capitán Reduciré tu sentencia ¿Mi sentencia? ¡Eres un hombre muerto! ¿Qué es tu hijo? ¡Alex! ¡Suscríbete! ¡No mencionas su nombre! ¡No puedes mencionar su nombre! ¿Ya escuchas eso? ¡Eres un hombre muerto! ¡Eres un hombre muerto! ¡Eres un hombre muerto! ¿Ya qué hago yo? ¿Escapo? Me cago ¡Salud! ¡Hay que matarse! ¡Madre del amor! ¡Y mola porque los dos nos vemos a los dos! ¡Sí! ¡Nos podemos matarnos a puñetazos! ¡Molaría más! ¡Parece, Leo! ¡Esto no funcionará bien! ¡Parece! ¡Es que estás en una posición elevada, coño! ¡Claro, coño! ¡Los indios me lo enseñaron! ¡Dios! Nosotros pegamos disparos en la boca, somos inmortales Pelea de cuchillos, tío La primera a Mujos, ¿te acuerdas? El counter ahí A Mujos, no se vale No se vale disparar a Mujos ¿Dónde está? ¡Hijo puta! ¡Eh! ¡Tú estás arriba! ¡Eh! ¡Que me fulmina esto! ¡Hijo de tu! ¡Ahora me toca a mí! ¡Claro! ¡No tiene gracia! ¡Easy! ¡Ay Dios! ¿Qué vas a hacer, Vincent? ¡No cojas el arma! No te voy a matar, joder No tendría sentido para el personaje ¡No! ¡No! Luego verás que la carta estaba escrita para ti Es lo que te he dicho Estoy seguro Y si muero yo Supongo que la carta la dejarán en la de esta O algo así Pasará Estoy a punto de morir Bueno, a punto Pero me queda poco La verdad ¡Hijo de perra! Me fusilaste pues ¡Eh! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Todos los años de videojugar ¡Vaya! ¡Adiós! ¡Ahora viene la buena! Vaya Es como el final de Metal Gear 4, tío Cuando peleas ahí con A puñetazos Toma Métale una pata Eh, no Dios Madre mía, te pega tan fuerte que has vuelto al pasado Sí Mira eso, estoy medio muerto ya No Te toca Recuerda Parecen los golpes de Batman Naruto, tío, es verdad También parece lo de Naruto contra Sasuke Si vamos de uno en uno Me vas a matar Sí Buena Voy a morir Pero antes ¿Te acuerdas cuando te dije que era policía? Y ahora se ve la secuencia Que te dijo ¡Gilipollas! Bien ¿Cuándo ha sido esto? No, ni esto ni lo anterior No se había visto No nos acordamos ayer Que lo hemos hecho No, no Ya empezamos Venga, hombre Que estás tú Estás tú Estos polvos Joder, debería ganar yo ¡Venga! Yo no puedo ni llegar Mira eso No hace nada Supongo que Claro, porque tú estás mucho peor La salud Pues la salud Es por eso ¡Buena! ¡Adiós! ¡Vincent! ¡No! Mataste a mi padre Vaya, es una pena ¡Esquivadlo! En el pecho Ahí, eh Ya ves A pecho descubierto, tío Sí, no Hay que disparar, tío Me siento traicionado Leo es así Se deja llevar Que sí, hombre Ahora sí Después en la cárcel Cuando me encierren Leo la carta Y veo que Que sí, hombre Que sí Me ha traicionado Joder Se disparan a saco Y luego te mueren De un disparo, ¿verdad? Ya, tío Se han dado un huevo de veces Ahí La carta ¿Lo veis? La abrí en pene dibujado Ella se está Un muñeco de palo Ahí Le pones yo Y tú Está matándonos la mano Ahí Oh, sí que es una carta Para ella ¡Pero coge la hijo de perra! ¿Qué coño ya? Joder Me voy Se han tocado Muy Homosexualmente ¿Cómo se la vas a dar? Si te van a meter En la puta cárcel Por matar a un policía ¿Sabes? Sí Pulsar F Para mostrar respeto Bueno Bueno Joder Podría haber hecho otro vídeo Tío Casi Llevo una hora y media Grabada Pero bueno Haber hecho dos de 45 O dos de 50 O algo así Ya no juegan más Ahora hay medio juego Que juego solo Estoy en la cárcel Haciendo las manualidades Y todo eso Pobre Pobre Sí Me imagino que esto ya se ha acabado No me tiene pinta ¿De qué? Ah que te has liberado y todo O sea que te has ido ¡Eh! Por fin tiene la barba como toca ¿Cómo coño te has liberado? Ey vive tan tranquilo Míralo ¿Qué coño? ¿Cómo te has liberado? Te has matado Tropecientos policías Pero no pasa nada Está bien Además con esa nariz Joder Para no encontrarle ¿Sabes? Vas a dejar la carta Oh Dios Este tiene que ser el final malo Seguramente el final vuelo Es al revés Sí Claro Debe estar el final Que te encarcelan A tío O te mato Y este Que muero yo O sea los dos finales Me imagino No hay final bueno Los dos son así ¿No? ¿Ah sí? Ah no lo sé O sea así no O sea o Ah no pensaba que te lo habían dicho O sea que no hay bueno O sea que los dos son malos Ah bueno sí 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 Eso tendría más sentido No hay final bueno o malo Solo uno en el que cada uno sobrevive Guay Pues ya miraré el otro Ahí va a ser Que me diga que me siento Que me siento muy desculpado Me siento desculpado por las promesas Y no estar ahí cuando Quedas me necesitas Me siento desculpado por No más siendo el hombre que Quedas en el amor Vaya Quedas en el amor I'll be the husband you once loved And the father I know I can be Yours forever Vincent Que cabrones Buen trabajo El juego dura unas 5 horas Pues dura... Llevamos 4 horas y 45 minutos en directo Contando como se está al principio Unos 10 minutos para empezar 4 horas y media Realmente Yo esperaba que nos iba a llegar más Yo también Yo esperaba quedarme Como hasta las 12 o la 1 No sé por qué Estaba yo súper convencido Rejugarlo otro día Pero hasta arriba de Gin Tonic Imagínate para hacer lo de Desatornillar los tornillos de la cárcel Ahí todo borracho En verdad lo que dice Goddame en el chat Si era tan buen padre ¿Por qué se murió? Tiene lógica Un argumento sin fisuras Hey buddy Hi Hey Linda ¿Están listos para ir? Estamos ¿Estás seguro de que nadie te seguía? Sí, sí Estamos bien Vamos a ir ¿Estás bien? Estoy Estoy bien No vas a ser tan tonto Como para ir al funeral ¿Verdad? Anda que no Saldrá de lejos No, no No creo que salga Esto es irán a México O algo así Para vivir allí Ya toda la vida Si no, no tiene sentido Llamas a esta Y dices Perdona ¿Me puedes llevar a México? Otra vez Que es policía la tía No sé si te acuerdas de mí Pero fui el que mató a tu compañero Emily Emily, ¿te acuerdas? Una vez que me llevaste a México Y maté a tu compañero ¿Me puedes llevar a México otra vez? Hey, yo estuve ahí En uno de estos donde entierran a A los policías Y a los del ejército Macao Mira lo que has hecho, hijo de perra No he hecho nada, tío Me he defendido, joder Tú eres el que me has traicionado Coño Ahora se obtienes Un poco de granja, dice Ahora estaré un momento con vosotros Cuando acabemos Me acaba de llegar ahora La resuscripción O sea, los 5 dólares De la resuscripción De estar suscrito Al canal de Chido En tu Instagram Bueno Pues bien Mola un montón Porque como juego Está pensada para jugarse en cooperativo Y eso es lo que digo Eso lo cambia todo, tío Porque haces el juego ya directamente Pensado para eso Y que tiene muchos cambios De jugar No es todo el rato lo mismo Y repetir lo mismo Porque mira lo de los tornillos Al principio Eso no lo hemos vuelto a repetir En ningún momento Sí, sí, sí Lo de mirar a un lado y a otro No sé, está La verdad es que está muy bien, tío Aunque sean 5 o 6 horitas O algo así Sí La verdad es que mola, tío Y si se lo compra solo uno Lo podéis jugar igual Lo en todos Eso mola un montón O sea, a mí me ha gustado, tío A mí también Está guay Buena experiencia esto Me ha gustado Muy bien Ahí Espérate Vamos a admitir Por si hay una secuencia Post créditos Ajá A mí se le he dado ya Vale, no, no hay No, no hay Muy bien Muy bien, pues nada Paro aquí la grabación Esto ha sido A Way Out Muy contento por haberlo tal Acá Gracias.